Esta fecha busca reivindicar y reconocer el aporte de la comunidad afro en el país, aunque aún falta mucho. Uno de los líderes regionales con mayor reconocimiento a nivel nacional insiste en la necesidad de continuar abriendo espacios para igualdad de oportunidades. Hace más de 150 años se abolió la esclavitud en este país, pero que se reconoce, sin lugar a dudas, la necesidad de abrir espacios, de hacer reconocimiento principalmente al aporte de la comunidad afro descendiente y por supuesto abrir espacios que permitan una mayor igualdad de oportunidades para el desarrollo de los individuos de la comunidad afro, de sus familias y por supuesto de sus territorios. Desde el año 2001 a través de la ley 715 en Colombia se conmemora el Día de la Afrocolombianidad. En el departamento se le ha dado especial importancia para resaltar el trabajo de hombres y mujeres de color. Varios eventos están programados en honor a una raza pujante. Invitar y reconocer en este Día de la Afrocolombianidad a darle una oportunidad a un afro que tenía ciertos conocimientos en temas relacionados con desarrollo regional y le ha dado la oportunidad de que lo acompañe en un gobierno que él ha comandado y que en ese ejercicio hemos puesto todo el empeño, todo el conocimiento y el trabajo para aportar a la construcción de esta propuesta de desarrollo de este Nariño mejor. Gracias. 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 Gracias.